Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirrio TV, el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión hacemos eco de una grata visita que tenemos aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto y también en la ciudad. Se trata de la cantautora Sara Mamani, que estará este sábado en el Teatro Municipal de la ciudad de Río Cuarto, en un evento organizado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y también el Área de Cultura de la Universidad. Sara, muchas gracias por estar aquí. Por favor, a ustedes, muy contenta de venir. Bueno, muchas gracias por estar aquí en los estudios Unirrio TV. También va a estar presente en pantalla libre otra de las propuestas de Unirrio TV. Ante todo, queremos que nos comente acerca de este álbum que viene a presentar Revivir. ¿De qué se trata? ¿Cómo surge? Bueno, es este disco que se llama Re-Vivir, que no haría alusión a volver a existir o sobrevivir, sino en realidad más bien recordar y sentir que uno ha vivido mucho, digamos, o que caminó mucho. Y las canciones que lo integran, en realidad yo diría que me encontraron esas canciones porque las tenía guardadas, casi olvidadas, entre mis cosas. Son en realidad canciones que yo hice hace más o menos 30 años o más, o más. Musicalizaciones de poetas, son musicalizaciones de Federico García Lorca, de Rafael Alberti, de Manuel Castilla, de Nicomé de Santa Cruz, de Gloria Fuertes. Y que cuando yo estaba pensando hacer un nuevo disco, uno siempre anda buscando, buscando cosas nuevas o viendo cómo va a ser un nuevo disco. Y no estaba conforme con lo que yo estaba planificando en ese momento hasta que me encuentran las canciones. Y fue una gran sorpresa porque no me acordaba la música de esos poemas, porque yo no escribo música, lo sé, escribo música. Y tampoco las había grabado nunca, ni siquiera en un cassette, en ningún lado. Pero se ve que la memoria afectiva tiene muchísima fuerza y me las fui acordando. Algunas melodías me costaron un poquito más recordarlas completas y otras mucho menos. Hasta que completé unos 12 canciones. Y había, en este disco tengo 10 nada más, pero eran 12, eran dos poemas de Juan Gelman también. Pero en aquel momento, cuando yo empiezo a hacer este, cuando musicalizo esos poemas hace tantos años, yo no sabía que había que pedir autorización para musicalizar a los poetas, por ejemplo. Claro, la cuestión de los derechos. Claro, la cuestión de los derechos. Entonces, afortunadamente con todos los demás no tuve ningún problema. Bueno, Lorca ya murió hace más de 50 años, por lo cual ya es de dominio público. De dominio público. Pero con Juan Gelman no tuve los derechos. Lo cuento simplemente para el panorama de poetas que yo tenía en mis recuerdos y que salen a flote en este disco, ¿no? Y bueno, es eso. Y cada poema, no es solamente elegido como si fuese un recuerdo mío, que lo elegí por tal cosa que ya pasó. No, yo siento que todos los poemas elegidos tienen una actualidad. Igual dicen de mí, igual hablan de mí esos poemas hoy en día. ¿Qué desafío tiene musicalizar un poema desde lo técnico, pero también justamente para reforzar el sentido y la impronta de un poema? Claro, en realidad como te contaba de que hace mucho tiempo, quiere decir que cuando yo era joven. Por lo tanto, uno tenía mucha intuición y mucho, por ahí, no sé, un poco de atrevimiento diría, pero que uno no lo tenía como consciente a eso, digamos, no era una cosa de prepotencia, sino simplemente esa potencia de la juventud, diría yo, ¿no?, que me hizo musicalizar sin tener en cuenta el tema de los derechos porque lo ignoraba y simplemente acceder a ellos por un gusto, por lo que el poema decía, ¿no?, simplemente por eso, sin pensar en el tema técnico incluso, sino intuitivamente, ¿no? Entonces, los elegí directamente por lo que dicen y sé que los poemas tienen una musicalidad propia, simplemente que yo sentí la necesidad de cantarlos, porque una cosa es leer un poema que ya es musical y es hermoso y cumple todos los requisitos para la emoción, y otra cosa es cantarlos. Tiene una manera diferente de acceder al poema que a mí me parecía en ese momento y me lo parece ahora también interesante, digamos, para transmitir a todos. Claro. Sara, le pedimos si puede mostrar a cámara el disco para este disco Revivir. Existe en la actualidad, no sé si decirle un menosprecio, o por lo menos ha perdido intensidad la poesía, los poemas. Quizás, no, yo creo que no, simplemente que vivimos en un mundo bastante complejo y yo diría de confusa urgencia, así estas palabras las decía Armando Tejada Gómez, confusa urgencia. Por lo tanto, la poesía puede quedar un poco desapercibida, del vértigo en el que se vive hoy en día, porque ella vive vertiginosamente tanto en la ciudad de Buenos Aires como acá, solamente que son distintos vértigos, pero al final el tiempo que nos toca vivir a todos es así. Entonces, pero la poesía yo creo que sigue ocupando un lugar preponderante en la vida de cada uno, solo que, bueno, faltarían los canales para mostrarla más, obviamente, pero existe, siguen existiendo los poetas, se sigue editando libros, y yo creo que, bueno, en la medida que el sistema educativo también las tenga mucho más en cuenta, posiblemente la poesía se desparramará mejor, ¿no? Porque yo pienso que para un joven, por decir un joven adolescente, si a un profesor le sabe enseñar bien y mostrar bien y motivar bien, va a poder sentir el placer de leer una poesía, que realmente es un hermoso placer, por decirlo así, ¿no? Sara, la invitamos a hacer la primera pausa y ya seguimos con este diálogo. Hacemos la primera pausa con la visita de Sara Mamani, cantautora, oriunda de Salta, radicada en Buenos Aires. Ya volvemos con más nexos. Segundo bloque de este nexos con la presencia de Sara Mamani, cantautora salteña, radicada en Buenos Aires. Sara, nos queremos remitir a tus orígenes musicales. Sabemos que tuviste la presencia de un gran maestro como Gustavo Cuchile y Zamón. Te queríamos comentar cómo llegás a la música y cuál es el aporte personal para tu carrera de Cuchile y Zamón y también la herencia en toda la cultura, no solo del norte argentino, sino del país. Claro, yo empiezo con la música para hacerlo sintético a los 12 años, más o menos, yendo a aprender guitarra a una parroquia que quedaba cerca de mi casa, los domingos después de misa. Era una clase grupal, no era individual. Digamos, era a un grupo grande de diferentes edades. Y bueno, ahí yo sentí que realmente la guitarra era casi como mi juguete preferido. Y yo me quedaba un poquito después de hora para ver a los muchachos, porque en general eran muchachos que tocaban más, que tocaban mejor. Entonces yo me quedaba a mirar y a copiar, porque después iba a mi casa y trataba de copiar eso. Y bueno, así fui aprendiendo hasta que, bueno, empecé a cantar en mi escuela, en la escuela primaria. Ahí gané un concurso, digamos, infantil. Ahí el premio fue una guitarra, o sea que me gané una guitarra cantando. Y así hasta que, más o menos a los 15 años, participo de una selección para integrar la delegación de Salta al Festival de Cosquín. Exactamente, el de Cosquín. ¿En qué año? Y debe decir, a ver, 22 más 15, 67. Estamos hablando del tradicional Festival de Cosquín, como lo conocemos bien. Entonces participo de un concurso donde uno de los jurados era el Cuchileizanón. Él ya era, digamos, ya era el reconocido. Y cuando terminó el concurso, se me acercó, me felicitó, me dijo que le había gustado, pero que yo no podía ser seleccionada porque era menor de edad. Y en esa época eso se respetaba, digamos, era una regla. No podía yo integrar la delegación. Entonces me dijo que él quería darme clases de canto. Para esto, él ha sido o era muy aficionado a la voz, a la voz de los cantantes, a la voz humana. Entonces él tenía una, como que recopilaba datos acerca de las técnicas vocales. Estaba muy interiorizado. Entonces empiezo a tomar clases con él. Y bueno, realmente tengo incluso manuscritas, sus indicaciones. Y era todo un universo distinto para mí. Claro. Que yo, inaccesible también de alguna manera, porque él en su casa tenía un aparato para escuchar música que yo no tenía. Que yo no tenía y lo tuve recién muchísimos años después. Y con él me hacía escuchar música clásica, que tampoco para mí era una cosa accesible. Claro. Me hacía escuchar a María Calas. Me hizo escuchar a Mercedes Sosa ahí. Y uno descubrir, además con un sonido, todo un aparato en ese momento, me hacía escuchar a una mujer, María Escudero, que supo andar por Córdoba en aquellos años. También a Marian Anderson, una contralto negra de Estados Unidos. En fin, un universo musical distinto, diferente, nuevo para mí. Entonces, bueno, esa relación de maestro la tuve cerca de un año. Pero después siguió, más adelante, a una relación de amistad, porque a él le gustaba mucho estar con jóvenes. Él tenía sus amigos, sus compinches, pero también tenía sus amigos jóvenes, que éramos un grupito donde estaba yo y otros amigos. Y lo frecuentábamos mucho. Lo frecuentábamos mucho. Musicalmente, ya con eso que yo aprendí a escuchar en su casa, me enriquecí muchísimo. Pero además estaba su música casi diaria, porque yo lo he visto tocar muchísimas veces. Claro. Tanto en privado, si había un piano en una casa, como en sus recitales que hacía en Salta. Entonces, esa música yo la tengo como sembrada, así, digamos. Y, bueno, diría que algún frutito son mis canciones. Quiero decir, de toda esa escucha, de todo ese aprendizaje no formal, digamos, pero un aprendizaje de otra naturaleza, escuchando, escuchando muchísimo. Y, bueno, alimentó mi vocación musical en forma riquísima. Sara, le invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos con más diálogo. Hacemos la última tanda de este nexos con la presencia de la cantautora Sara Mamani. Ya volvemos. Último bloque de este nexos con la presencia de la cantautora Sara Mamani. Decíamos de Oriunda de Salta, y radicada en Buenos Aires, hablando de la formación profesional fuera de la música, sos profesora de filosofía. ¿Qué relación existe entre la filosofía y la composición musical, la composición de letras? Bueno, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, que me parece lindo contar que el escudo de la Universidad Nacional de Salta es un dibujo de un plástico que se radicó ahí, Osvaldo Juárez, y que tiene una leyenda que es de Manuel Castilla, el poeta de Salta, que dice, mi sabiduría viene de esta tierra. Es para mí muy significativo que la universidad tenga un lema como ese. Yendo a mi carrera, había una canción en la época que yo estaba en la universidad, una canción venezolana, que decía, que dice, que la canta también Cecilia Toda, otra venezolana conocida, que dice, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Y esas son palabras filosóficas en realidad. Tiene sentido, es una palabra filosófica. Entendimiento, razón, son palabras filosóficas. Entonces yo recuerdo a una profesora de lógica, yo ya cantaba en ese momento, yo recuerdo a una profesora de lógica, que cuando yo pasaba nos saludaba y me decía, chao, el cantar tiene sentido, me decía. Entonces quiero decir con esto que hay para mí una relación afectiva en eso, hay una relación, no sé, conceptual, si querés llamarle así, pero la filosofía a mí me ha dado muchísimas herramientas, digamos, para leer, para conocer, muchísimas. Y también pienso yo que ha alimentado ciertas cosas que yo puedo haber tenido, como, no sé, una sensibilidad, una estética, quizás preguntarme de muchas cosas, que la filosofía es eso, una pregunta tras de otra. Y bueno, yo creo que eso es un alimento para mis canciones y para la vida también. Claro. Sara, bueno, estamos acá con el disco Revivir, que se presentará en la ciudad de Río Cuarto este sábado en el Teatro Municipal. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué proyectos hay para el futuro? Más allá de, obviamente, seguir con la difusión de este disco. Yo estoy como en una situación de, ¿cómo decirles? De recibir lo que venga. O sea, estoy como así en un estado de descanso extraño. Ajá. Pero quiero decir, musicalmente yo tengo muchas inquietudes. Yo tengo ya pensado dos discos más, sé más o menos cómo los quiero hacer, ¿no? Porque a mí me pasa eso. Cuando termino uno, ya enseguida, por lo menos empiezo a pensar qué cosas quiero hacer. Quiero hacer un disco de temas instrumentales míos, ¿no? Por composiciones mías, pero arregladas por diferentes músicos e instrumentos, ¿no? Quiero hacer eso. Y después un disco que tengo pensado con una formación de bandoneón y guitarra, con algunas cositas así de vez en cuando, pero lo básico, bandoneón y guitarra, ¿no? Entonces eso con canciones mías, con canciones de otro, y después este otro disco de temas instrumentales. Entonces, lleva tiempo eso, pero a mí me gusta el tiempo que lleva esa preparación. ¿Cómo es la movida en lo que refiere a este género en la Ciudad de Buenos Aires? Uno supone que más allá de la dimensión debe ser diferente a lo que se vivía en Salta, ¿no? Sí, es diferente, es complicado también, digamos, creo que hoy en día están las cosas bastante complicadas para, bueno, pero además, ¿sabes? Yo pienso que nunca han sido los momentos ideales para la música y la cultura. Hay todo un desafío en eso como argentinos, digamos, el de dar preponderancia a la cultura, digamos. Pero yo creo que hay una cuestión del sistema en el que vivimos, hablo de un sistema casi global, ¿no? Que vivimos que el tema de la cultura no es justamente en lo que más se pone dinero o en lo que más se apoya. Entonces, en Buenos Aires hay este movimiento, hay músicos, muchísimos cantantes, hay gente pensante que reflexiona sobre nuestra cultura, que es muy interesante. Yo tengo muchos amigos, digamos, dentro del grupo musical que hay en Buenos Aires. Creo que es muy rico, que también hay muchos jóvenes, muchos jóvenes andan haciendo sus primeros pasos y con mucho talento, diría, con mucha preparación. Entonces, creo que es simplemente un no descansar nunca de querer hacer, de querer caminar, de querer mostrar. Y eso se trata en Buenos Aires o en Río Cuarto o en cualquier lugar. Sara, muchísimas gracias por la presencia aquí en los estudios NIRRIO TV. Nos hemos quedado sin tiempo y, bueno, seguiremos con atención toda la carrera musical. Además de este espectáculo, insistimos el sábado en el Teatro Municipal, organizado por el Área de Cultura de la Universidad y también el Área de Cultura de la Municipalidad. Gracias, Sara. Muchas gracias. Así llegamos al final de este nexo. La invitación, como siempre, de lunes a viernes a las 18 horas, continúen con la programación de UNIRRIO TV. Muchas gracias. 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 Gracias.